muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio durante los últimos meses están circulando por las redes sociales imágenes espectaculares fotografías nocturnas en las que podemos ver lunas muy diferentes a las que estamos acostumbrados se trata de imágenes de lunas en las que podemos ver unos matices y unos colores que nada tienen que ver con los que apreciamos a simple vista cuando observamos nuestro satélite y tampoco tiene nada que ver con las fotografías que nosotros captamos de la luna así que esos colores que aparecen en estas imágenes son reales o son representaciones artísticas de la persona que ha hecho en la fotografía tiene realmente la luna color si alguien nos pidiese que dibujamos nuestro satélite sobre una hoja de papel probablemente lo haríamos utilizando únicamente tonos grises ya que es realmente lo que apreciamos cuando observamos la luna a simple vista e incluso a través de un telescopio detalles más claros y más oscuros pero todos dentro de una tonalidad de grises sin embargo aunque nuestros ojos no lleguen a apreciar de forma definida los colores de la luna esos colores realmente están ahí y podemos llegar a sacarlos a hacerlos visibles con un correcto procesado fotográfico lo más interesante de realzar los colores de la luna más allá de que nos aporte una fotografía estéticamente diferente y más atractiva visualmente es que además nos aporta información real sobre la composición de la superficie lunar el suelo lunar está principalmente formado por un mineral llamado regolito el regolito es ese fino polvo gris que cubre prácticamente toda la superficie de la luna y que podemos apreciar en las fotografías que hicieron las misiones apolo y en los vídeos de las llegadas a la luna y todo este regolito lunar tiene su origen en los innumerables impactos de meteoritos que cubren todo nuestro satélite sin embargo aunque la luna ya se encuentra inactiva o al menos eso se cree tuvo un pasado muy volcánico y sobre la superficie lunar hay distribuida gran cantidad de minerales de diferentes tipos pues estos minerales podemos identificarlos nosotros mismos desde nuestra propia casa a través de los colores de la luna y con un correcto procesado fotográfico solamente necesitamos una cámara fotográfica un teleobjetivo o un telescopio lo primero que debes hacer es efectivamente fotografiar la luna con la máxima distancia focal que tengas disponible y con el máximo nivel de detalle por lo tanto hay que prestar mucha atención al enfoque yo aproveché la última super luna de abril que era la luna rosa super luna rosa algún día os hablaré de estos nombres exóticos y tan modernos que le ponen hoy en día a algo tan común como es el perigeo lunar pues eso que aproveché la última posición de la luna en perigeo es decir en una de las posiciones más próximas a la tierra de su órbita para sacar el telescopio sky watcher 72 sede y fotografiar la luna llena y una vez que ya tienes tu imagen lunar puedes irte directamente al ordenador para hacer el resto del proceso bien pues ya estoy aquí delante en el ordenador y voy a empezar a trabajar la imagen para realzar los colores de la luna correctamente necesitaremos usar photoshop así que vamos allá abrimos nuestro raw visualizamos la imagen y en caso de que sea necesario corregimos la temperatura de color hasta llevarla a valores más naturales el primer ajuste que hago es realzar las estructuras de la imagen y es que aunque la imagen puedes comprobar que tiene bastante detalle se pueden apreciar perfectamente los cráteres las montañas de la luna las radiaciones de los cráteres más grandes todavía podemos sacarle un extra de nitidez aplicándole una máscara de enfoque así que me voy a filtro enfocar enfoque suavizado no se trata de aplicar un enfoque demasiado agresivo simplemente lo suficiente para que los detalles de la luna resalten más y sean más visibles a continuación voy a contrastar la imagen a través de las curvas de esta manera el realce de colores será bastante más visible y ahora ya tengo la imagen completamente lista para aplicarle el realce de color lo primero que hago es convertir la capa de fondo en una capa y duplicarla como el ajuste de color lo voy a hacer en la capa inferior la capa superior de momento la voy a ocultar y ahora ya puedo aplicar directamente el realce de color para esto selecciono la segunda capa y me voy a imagen ajustes tono saturación a esta segunda capa le tengo que aplicar un valor de saturación entre 30 y 50 y ya puedes ver cómo con este primer ajuste han empezado a apreciarse los colores de la luna a continuación para resaltar todavía más el color un segundo ajuste de saturación una vez más con valores entre 30 y 50 y por último en el caso de que queramos todavía más color en nuestra luna podemos aplicar un segundo ajuste de saturación con valores ya a gusto de cada uno valores quizás entre 20 y 30 nos puedan dar resultados como los que buscamos bien ahora mismo tengo una luna saturada con bastante color pero estos ajustes de saturación me han destruido el detalle de la superficie de la luna por eso mismo hemos guardado esta primera capa que ahora mismo voy a hacer visible voy a seleccionar la y le voy a cambiar el modo de fusión a luminosidad y ya tendríamos una luna mineral es decir una luna con aspecto natural pero con información del mineral que se encuentra sobre su superficie con este ajuste ya tendríamos nuestra luna con color o nuestra luna mineral pero yo voy a aprovechar este vídeo para insertar esta imagen sobre otra imagen que realicé durante la misma sesión de fotografía durante parte de la sesión de fotografía estuvieron pasando por delante de la luna algunos cúmulos de nubes así que aproveché y realicé algunas imágenes de esas nubes pasando por delante de la luna para aprovecharlas e insertar luego nuestra luna mineral pues aquí está una de estas imágenes con nubes que te he comentado evidentemente para poder capturar el resplandor de las nubes de alrededor tuve que quemar por completo el disco lunar pero para eso lo tengo aquí con todo el lujo de detalles lo que voy a hacer va a ser insertar esta luna de la forma más natural posible aquí para ello voy a acoplar esta imagen voy a hacer una pequeña selección solamente de la zona que me quiero llevar y la voy a arrastrar a la otra imagen ahora lo que voy a hacer va a ser ajustar esta luna sobre la otra ayudándome de la opacidad bajando la opacidad a la capa puedo situar con mucha precisión la luna en su sitio bien pues ahí estaría la luna en su sitio puedo volver a subir la opacidad y lo siguiente que voy a hacer va a ser trabajar a través de una máscara creo una máscara de capa a la que le voy a aplicar un degradado radial como puedes ver ya tengo la luna prácticamente insertada ahora solamente me queda perfeccionar la máscara para que quede de la forma más natural posible me voy a ayudar del pincel para ir perfeccionando la máscara más o menos aquí ya tendría la luna insertada en la imagen pero todavía puedo hacer que quede más natural si le bajo opacidad de forma que se funda con el brillo de la imagen de abajo ahora todavía puedo perfeccionar algo más la máscara ahí tendría la luna insertada en su sitio y con un aspecto bastante natural lo que voy a hacer ahora va a ser subirle la luz al fondo a través del histograma para conseguir detalle en las nubes ya estaría lo último que me quedaría sería reencuadrar la imagen ya que esta composición con la luna en el centro a mí personalmente no me gusta demasiado fotografía la luna en el centro del encuadre porque es la región más nítida del telescopio para conseguir un mayor detalle sobre la superficie lunar pero voy a aplicarle un reencuadre de esta manera y la imagen ya la tendríamos lista ah amigos en este vídeo habéis descubierto que vuestra cámara fotográfica no solamente os permite capturar imágenes increíbles de nuestro satélite la luna sino que además aplicándoles un correcto procesado fotográfico podéis incluso llegar a extraer información de la composición geológica de un cuerpo que se encuentra a casi 400 mil kilómetros de distancia algo realmente increíble así que amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos la semana que viene una vez más con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós